En este décimo encuentro nacional de las comunidades eclesiales de base, no puede faltar la alegría de los asistentes, quienes mediante juegos, música y baile, confraternizan y dan color al evento. La primera media jornada de este jueves, 8 de julio, terminó con el almuerzo amenizado por la música de los asistentes.